Música Y por leer Jul Jul tenía rizos, rizos rojos Mierda de cobre, eso gritaban los ojos Mierda de cobre, tienes mierda de pedo Caca roja Por eso Jul cogió Cogió las tijeras De esa rizos se los cortó Jul tenía una cabeza pelada Bola de billar, canica, huevo Le gritaban los otros Por eso Jul se puso un gorro El gorro se apoyaba en las orejas Que sobresalían Y los niños gritaban Orejas de soprillo, dumbo, abanícaras Échate a volar A Jul le gustaría volar Volar muy lejos Y no volver nunca De todas sus fuertes y rabiosos tirones Jul se arrancó las orejas El gorro cayó tapándole los ojos No tenía orejas donde apoyar Pero eso ya no veía nada Jul se chocaba contra amigos, contra paredes, contra mesas, contra armarios, contra postes Veía estrellitas y la cabeza Veía estrellitas y la cabeza le daba huele Jul cogía los ojos como platos para no caerse y parpadear Mira, mira Jul bizquea Gritaban todos los niños Bizco, bizco Y Jul cerró fuertemente los ojos No quería ver nada más Nunca más Con sus pulgares se apretó los ojos Hasta sacarlos de sus cuencas Cayeron al suelo Como canicas calientes Pero no botaron Dolía mucho Muchísimo Antes que Jul comenzó a tartamudear Se perdía el balbuceo Y los niños lo gritaban Ja, ja, tartamudo Tarta, tarta, tartaja Por eso Jul introdujo su lengua En el enchufe de la luz La mitad de su boca estaba quemada Su lengua desapareció Jul se tambaleaba de dolor Iba sin rumbo de lado a lado Parecía como si sus piernas le fallaran Patas torcidas Jul tiene las patas torcidas Y se gritaban todos los ojos Patizambo Desgraciado Jul se fue a derecho a la vía del tren Puso las piernas en los raíles Pasó a un tren El tren dejó a los raíles Un largo rastro Alguien encontró a Jul en el terraplén Alguien sentó a Jul en una silla de ruedas Y los niños gritaron Mira, allí va Jul Jul sin piernas Jul silla de ruedas Él empujaba y empujaba las ruedas Para escapar rápido Pero los niños consiguieron alcanzarlo Y untaron de porquería en las ruedas de su silla Allí donde Jul tenía que agarrar para avanzar Para poder escapar De rabia Jul metió sus manos en agua hirviana Para tenerlas siempre y por siempre limpias Sus manos se quedaron Se quemaron Se llenaron de vejigas y ampollas Que reventaban y superaban Jul se había quemado tanto Que sus manos fueron empujadas Así la venada Mira, gritaban los otros Jul tiene brazos de salchicha Jul salchicha Gritaban todas Entonces Jul se hizo llevar al zoo Allí metió uno de sus brazos Entre los barrotes de la jaula de los leones Y el león de un enorme bocado Arrancó el brazo de Jul El otro brazo Jul lo metió entre las puertas del zoo No sintió nada Cuando su brazo quedó atrapado en el primer piso Jul tenía su torso y los niños gritaban ¡Qué pena de torso! Si no lo pudiera Podríamos jugar al fútbol con la cabeza Entre todos tiraron de Jul Hasta que su cabeza se separó del torso Pero era difícil jugar al fútbol con su cabeza Con su cabeza No votaba bien Era imposible lanzarla Pero el chutar resultaba difícil Incluso se falló un penalti Antes de que hubiera podido meter un gol Con Jul los niños dejaron de jugar al fútbol Abandonaron a Jul en el punto de penal Entonces llegó Nora Hice rodar a Jul este sugochecito de muñecas Lo metió en él y se lo llevó a su casa Lo lavó Lo acarició y le dio en cosas bonitas Nora puso a Jul en la silla de la muñeca Después de mirarlo un largo rato Le preguntó ¿Qué es lo que te ha pasado? Nora cogió un papel y le puso a Jul Cogió un papel y se le puso a Jul Le dio un ojo de papel Y entonces Jul comenzó a escribir Yo tenía rizos Rizos rojos Hilo de cobre Eso gritaban los ojos Hilo de cobre Tienes miedo en el pelo Caca roja Por eso cogí las tijeras Rizo a rizo Me las corté Y fin Rizo a Jul